El distrito declaró como suelo de utilidad pública 1.228 hectáreas de la Reserva del Norte de Bogotá, Thomas Van der Hammer. Si logra revitalizarla, entonces se convertiría en el bosque urbano más grande del planeta. Ambientalistas de la capital han esperado por 15 años esta declaratoria que protege la Reserva Forestal del Norte, Thomas Van der Hammer. La resolución 835 del 24 de junio del 2015, por medio de la cual se declara de utilidad pública e interés social áreas de terreno prioritarias para consolidar la conectividad ecológica, protección y restauración de los valores ambientales entre los cerros orientales, el área de reserva forestal Thomas Van der Hammer y el río Bogotá. La administración de Bogotá está comprando los predios, para eso cuenta con 129 mil millones de pesos, con lo que unirán la reserva a los cerros orientales. Es una agenda que contiene tres elementos básicos y sobre los cuales estamos jugados desde hace años. Uno es recuperar el río Bogotá, dos es recuperar cerros orientales y tres enlazar los cerros con el río. La reserva comprende desde el costado norte del humedal La Conejera, pasa por el sector de Torca Guaymaral hasta la autopista norte, para que estas 1228 hectáreas queden unidas en el llamado nudo de las Mercedes. Si nosotros logramos revitalizar es el bosque urbano más grande del mundo. La avenida longitudinal de Occidente, Halo, no se podrá construir sobre los humedales que hay en la reserva.